En un portalito oscuro, llenito desde la raya En un portalito oscuro, llenito desde la raya Cariola y de María, al niño de tu ventana María te quiero, María del alma María te quiero, María del alma María te quiero, María del alma María tiene su cuarto, coma los zorros del agua María tiene su cuarto, coma los zorros del agua En un portalito oscuro, llenito desde la raya En un portalito oscuro, llenito desde la raya Cariola y de María te quiero, María del alma Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Me le tocan a fuego del porcentaje de la llama Me le tocan a fuego del porcentaje de la llama Porque Vicente ha nacido el reto de las armas María te quiero María del alma María te quiero María del alma María te quiero María del alma Ole, ole, oh, da, ole, oh, da, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Se me lanzó, se me lanzó. Sí, pañate, ni lo pañano, ya sé, ya ni mamá, ya sé, ya sé. Sabanate, oh, da, ya sé. Sábanas de Dios, sábanas de Dios, sin pañales ni los ayunas, sin la prima luna, sábanas de Dios. Sábanas de Dios, sábanas de Dios, sin la prima luna, sábanas de Dios, sin la prima luna, sábanas de Dios. Sábanas de Dios, sábanas de Dios, sin la prima luna, sábanas de Dios, sin la prima luna, sábanas de Dios. Sábanas de Dios Sábanas de Dios, sábanas de Dios, sin la prima luna, sábanas de Dios. Sábanas de Dios, sábanas de Dios, sin la prima luna, sábanas de Dios. Sábanas de Dios, sábanas de Dios, sábanas de Dios. Sábanas de Dios, sábanas de Dios, sin la prima luna, sábanas de Dios, sin la prima luna, sábanas de Dios. Sábanas de Dios, sábanas de Dios. Sábanas de Dios, sábanas de Dios, sin la prima luna, sábanas de Dios. Sábanas de Dios, sábanas de Dios, sin la prima luna, sábanas de Dios. Sábanas de Dios, sábanas de Dios, sin la prima luna, sábanas de Dios. Que me voy a borracha